y el premio al cara de rajismo del mes se lo lleva hola amigas y amigos soy Fabiola Campillay y hoy quiero pedirles su ayuda, su cooperación para todos nuestros compañeros del sur de Chile que no lo están pasando bien debido a los graves incendios, ellos necesitan agua, bebidas isotónicas, barras de cereales útiles de aseo personal, pañales de niños y adultos estaremos recibiendo su cooperación este sábado y domingo desde las 9 de la mañana en el frontis de nuestra ilustre municipalidad de San Bernardo y en el estadio municipal de San Bernardo y para todos nuestros amigos que van a asistir al festival del folclor también estaremos allí recibiendo su cooperación hoy por ti, mañana por mí muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!